Hola a todos, ¿qué tal? Hola a todos, soy Lady Sfannis de SfannisFarExtranjeros.com, bienvenido a este podcast donde te hablo de España y de los españoles, de cómo somos, de cómo nos comportamos y qué tienes que hacer en España para adaptarte a nuestra cultura. Te cuento nuestras costumbres, cómo es nuestro paisaje y todo lo que necesites saber. Puedes ir a mi página web SfannisFarExtranjeros.com en contactar y hacerme cualquier pregunta que desees saber sobre España. También puedes reservar ya una hora de conversación en español en mi web. En la pestañita de arriba, en el menú, le das a conversación en español y ahí tienes un formulario de contacto para reservar la hora que necesitas. Hoy os quiero hablar de algo que es muy típico de estas fechas que se avecinan, que son las navidades. Y es el tema de los sorteos. Aquí en España vivimos bastante las navidades porque nos gusta, bueno, al ser un país que tiene tradición católica, pues solemos celebrar mucho tanto el día de Nochebuena, el 24 de Noviembre, de Diciembre, como el 25 de Diciembre, que es el día de Navidad. Pero es que además celebramos también fin de año, celebramos Año Nuevo, o sea, el 1 de Enero, también celebramos la Noche de Reyes en la que se hacen cabalgatas y van los tres reyes magos subidos a carrozas y van un montón de coches con gente disfrazada, con gente disfrazada como los pajes, van caballos... Bueno, en cada una de las ciudades españolas se hacen cabalgatas de reyes. Los reyes y los fajes van tirando caramelos a los niños. Esto suele salir a las 5 de la tarde, el día 5 de Enero, y normalmente todos los padres con niños pequeños, pues bajan a ver la cabalgata de reyes, porque al día siguiente, que es el 6 de Enero, los niños tendrán regalos en casa que le han dejado los reyes magos por la noche. Yo cuando era pequeña, lo que más me gustaba de las navidades, desde luego, era el día de reyes, en que te levantabas y tenías un montón de regalos para ti. Y además, no solo eran los regalos que había en tu casa, sino que es que después tenías que ir de visita, a casa de tus abuelos, que habían dejado también los reyes algún regalo, también me ibas a casa de tus tíos... Bueno, la verdad es que los niños en esa época se juntaban, cuando son muy pequeños, se juntan con un montón de regalos que muchas veces después quedan totalmente arrinconados. Entonces, las fiestas de Navidad, la noche de reyes y el día de reyes eran muy chulos, tenían el problema que después ya empezaba otra vez el colegio. Pero es una fecha que es muy celebrada aquí en España. Últimamente también se ha puesto muy de moda celebrar la noche de Nochebuena, con Navidad, porque viene Papá Noel. Aquí, como tenemos esta tradición de los reyes magos, Papá Noel en nuestra casa, en la casa de los españoles, normalmente viene el día 25. Ha dejado regalos por la noche a los niños y, bueno, se supone que bajó por la chimenea y que dejó los regalos. En mi época, o sea, hace 40 años, esto no era así. O sea, Papá Noel no venía en muchas familias, solo se celebraba lo de los reyes magos. Ahora mismo ya es una locura de consumismo. Vienen regalos tanto en Navidad como en el día de reyes. Realmente el comercio lo ha hecho muy bien, ha hecho unas campañas publicitarias muy buenas y los niños ya están acostumbrados a recibir regalos tanto en una fecha como en otra. Lo curioso del caso es que los niños creen realmente que viene, sobre todo, que vienen los reyes magos. Eso es como decirle a un niño que los reyes magos no existen, realmente la gente te mira muy mal porque son los niños los que se tienen que dar cuenta a medida que se hacen mayores que no existen. Pero esa ilusión que tienen los niños cuando se piensan de verdad que va a venir Papá Noel o los reyes magos es muy chula. Y aquí en España se vive, la verdad, es que intensamente. Los reyes magos, bueno, aparte es una fiesta que tiene más días de celebración, porque es que mientras que no llegan los reyes los padres aprovechan pues para amenazar a los niños diciendo que si se portan mal los reyes magos están viendo por una ventanita un agujerito en el cielo y que no les van a traer regalos. Entonces, bueno, la verdad es que la gente lo pasa muy bien pues en torno a todo, a toda esta historia que viene, que es una historia real, pero bueno, que se ha trasladado a la época actual y de un modo muy fantástico. Ya os digo que por las ciudades, además, a veces ahí en tiendas están los reyes magos y tú puedes dejar la carta que escriben los niños con un listado de regalos que quieren pedirles y entonces les dejan la carta. Bueno, muchas veces los reyes vienen en... se ponen en el ayuntamiento de la ciudad también y se forman verdaderas colas para ir a entregarle las cartas a los reyes. Pero la historia va más allá porque incluso en los colegios algunos padres se disfrazan de reyes magos y después en el colegio hacen también el faripé y los niños vuelven a escribir la carta y la vuelven a escribir y le vuelven a dar a los reyes una carta. Yo lo que no entiendo es cómo los niños no se dan cuenta de que esto no es cierto porque los pobres escriben varias cartas, ven a los reyes por todas partes y todos los reyes son distintos. Es más, en la época en que yo era joven no había casi negros en España, con lo cual el rey negro, que no me acuerdo cuál es, o Altasar, ¿no? Pues el rey negro era una persona blanca con la cara pintada de negro. Bueno, la verdad es que es bastante gracioso todo esto. Con Papá Noel también hace igual, escriben una carta y bueno, me parece que se echa en un buzón porque Papá Noel la lleva en un saco. En fin, que las navidades, después de toda esta cultura religiosa que tiene detrás, hoy en día se ha abandonado bastante el hecho religioso y se da más importancia a lo que es el consumismo. Unido un poco a todo esto, quería hoy hablaros de los sorteos, como os dije en un principio. Y los sorteos es muy curioso porque también la gente se vuelca muchísimo. Entonces, el sorteo del 22 de diciembre, que es la lotería de Navidad, pues esa todo el mundo tiene participaciones. Y además, lo que hacemos aquí es comprar uno o más décimos. La verdad es que se gasta bastante dinero en lotería. Y entonces tú compras varios décimos de un número y entonces haces participaciones y las repartes a la gente de tu familia, a tus amigos. Las participaciones, cuando en España pagábamos en pesetas, eran de mil pesetas. Y cuando pasamos al euro, vale, el décimo cuesta 20 euros. Y entonces, ahora lo que hacemos es dividir, en vez de entre 6, que no sería divisible, lo dividimos entre 5 euros. O sea, las mil pesetas serían 6 euros, pero con la conversión de moneda, pues hemos pasado a regalar 5 euros todos. Y bueno, os puedo decir que en una familia que no juega mucho, se pueden gastar, en una familia que no tiene ningún interés, que solo compra la lotería por compromiso, pues para devolver el regalo que te están haciendo tus familiares para participar en su lotería. Entonces, tú compras, pues por lo menos en mi casa, que no nos gusta nada jugar a la lotería, compramos como mínimo 5 décimos. Y ya os digo que no nos gusta nada jugar, con lo cual son 5 por 2, pues 100 euros en lotería. Y aparte después se cogen también participaciones pues en un bar al que sueles ir o a un niño que te vende lotería para la fiesta del colegio o para hacer un viaje después. Aprovechando este sorteo, que es tan importante para toda España, los clubs deportivos, por ejemplo, o las asociaciones aprovechan para sacar rifas que se sortea para que ganar la rifa, cogen los números que salen premiados en el sorteo de la Navidad del 22 de diciembre y también pues sortean, por ejemplo, cestas de Navidad. Eso es muy típico. A lo mejor por un euro, pues hace un montón de rifas y después, pues según como, por ejemplo, los cuatro últimos números del sorteo de la Navidad, si tienes esos, pues en la rifa te toca a ti la cesta o lo que sea, o un viaje. Y bueno, normalmente la gente empieza a comprar la lotería de Navidad, por ejemplo, por estas fechas. Ahora en noviembre ya casi vas un poco tarde, porque si quieres un número en concreto te puedes quedar sin él. Pero se venden ya décimos de lotería para Navidad, incluso en el verano. Tú, por ejemplo, si te vas de vacaciones a un sitio de España que está alejado de tu ciudad, pues ahí a veces se compra un décimo de lotería de ese sitio, porque después siempre tienes la ilusión de que te toque, pues, la lotería de ese sitio donde estuviste en el verano. En las empresas normalmente tienen también un número que es con el que participan todos los empleados y, en nuestro caso, pues es el que utilizamos para repartir a los amigos, para intercambiar. Siguiendo con el tema de los sorteos, otra cosa que también es muy extendida aquí en España, no sé qué tipos de lotería hay en otros países, pero bueno, aquí, por ejemplo, los viernes en las empresas mucha gente se reúnen en grupos y compran pues un cupón o hacen una primitiva juntos. Entonces, tienen un hábito de consumir una vez a la semana y de participar en uno de los sorteos nacionales que hay. Los más habituales son la bonoloto, la primitiva, el euromillón y la lotería. Posiblemente, bueno, y el cupón, que el cupón es para ayudar a los ciegos, es de la ONCE y entonces es una organización que valiéndose de estos sorteos, pues la verdad es que tiene a mucha gente ciega o casi ciega, pues trabajando y viviendo de esto. O sea, han generado empleo gracias a un sorteo que se hace. Llevan muchísimos años y, bueno, la verdad es que reparten también premios muy buenos. Bueno, amigos, esto es todo lo que quería contaros ya para que os preparéis para la Navidad en España, para estas fiestas navideñas que se empiezan a celebrar casi pues desde el 22 de diciembre hasta el 7 de enero, que son las vacaciones escolares que suele haber. En fin de año lo que hacemos también es hacer salir por la noche y se hace una cena familiar, igual que el día de Año Nuevo. En España el tema de la familia se vive bastante de cerca, entonces todas estas fechas las aprovechamos para reunirnos. Y se hacen en casa de uno de los parientes, se va rotando, por ejemplo, el día de Nochebuena en casa de una familia, el de Navidad en otra, después el día de fin de año, si no sales a cenar fuera, pues se hace en casa de otra familia, el de Año Nuevo en casa de otra. El Año Nuevo, por ejemplo, como es San Manuel, pues se celebra muchas veces en el de la familia que se llama Emanuel. Y después la Noche de Reyes también se celebra, aunque también, pero yendo a cenar a casa de algún familiar, pero también se celebra saliendo por la noche. Y el día de Reyes, la fiesta de Reyes, ya se hace eso, la visita a todos los miembros de la familia para ver los regalos que dejaron en la casa, pero normalmente se va a comer ya también a casa de unos abuelos o algo así, donde tienes los últimos regalos que recoges. Es cierto que en mi casa, pues a veces como teníamos alguna prima de mi madre que no vivía en nuestra ciudad, pues los regalos de Reyes todavía nos llegaban un poco más tarde, cuando nuestra tía venía a casa a nuestra ciudad, cuando, bueno, no vivía muy lejos, pero claro, ella no vivía en la Coruña. Entonces, hasta que nos veíamos no nos daban los regalos de Reyes. Estábamos recibiendo regalos de Reyes casi hasta febrero. Bueno, pues nada más. Eso es todo lo que os quería contar, porque me parece que en cada país se celebran las fiestas de Navidad de distinta manera, y así es como las celebramos, por lo menos desde mi punto de vista, en España. Os invito a participar en este tema tan interesante, que a mí me parece tan divertido, porque es una época en que, aunque para mucha gente resulta una época triste por echar de menos a gente que falta, también es cierto que si tienes hijos y niños pequeños en la familia, es una época muy bonita para ver con la ilusión que viven todos. Ya sabéis que podéis dejar cualquier comentario en SpanishParaEstrangeros.com. Me encantará contestar a vuestras preguntas, y hasta el próximo programa. Muchas gracias por escucharme. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.